Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Gran Chef, el restaurante. Última noche de eliminación antes de entrar a la ronda final de esta competencia. A partir de este momento, todo se decidirá con esta tabla de eliminación. Hoy, uno de ellos se irá. Señores, ¿quién será? Esto y más en el programa de hoy. Así que no se despeguen porque empezamos en unos instantes. Muy buenas noches, mis queridísimos participantes. Bienvenidos a la última noche de eliminación antes de que entremos todos a la ronda final del Gran Chef Famosos. A partir de este momento, en todos los episodios, se irá un participante. Y hoy, señores, todo esto se decidirá con la tabla de eliminación. Tendremos un sistema distinto de puntuación. La tabla de eliminación, que ustedes la están viendo ahí atrás de la estación de nuestros jurados, decidirá todo el día de hoy. Más adelante les explicaré cómo será decidido todo. Queridos participantes, muy buenas noches. Juan Carlos Rey de Castro, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Emocionado, mi hermano. ¿Puede descansar capital de Foradá? Podría ser el último saludo. Podría ser este el último saludo. No, no convierta esto en uno de esos momentos premonitorios. Premonitorios, por favor. Más que premonitorio, creo que cuando uno tiene un regalo, hay que aprovecharlo siempre como si fuese el último momento en que lo vas a tener. Para mí este programa ha sido un regalo y por eso es que todos los días trato de celebrarlo, de disfrutarlo, independientemente de lo que pase. Esa es la actitud. Así que más agradecido no puedo estar. Y si me toca irme hoy, me voy con la cabeza en alto, feliz con todo lo aprendido y feliz con estos compañeros maravillosos. Buena suerte, buena suerte, señor. Bravo. Participante. Bravo, bravo. Además, me duele especialmente esta noche de eliminación porque me atrevería a decir que ustedes tres son de los participantes que más amigos se han hecho entre ustedes. De verdad. De verdad, siempre los veo hablando, conversando, matándose la risa. Realmente se han hecho muy amigos y hoy tendrán que despedirse de uno de ustedes. Dios mío, este trío se convierte en Ducla. Participante cosío. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Buenas noches, señoras y jurado. Buenas noches a todo el Perú. Un beso grande a todos. Y a mis amigos, que ojalá no se corte esta amistad, ¿no? Por supuesto. Que continúen para siempre. Que sigan los mensajitos. Que se conviertan en los tres mejores amigos de la vida. Sí, sí. Nada, en verdad, Feláez, estoy muy contento. Muy contento, creo que ayer he vivido como una final con Dorita, ¿no? Para estar ahí a la altura de la gran Dorita Orbegoso. Creo que he botado todos los nervios y he venido acá, no relajado, pero con ganas de disfrutar lo que venga. Y ojalá que así sea, que no se corte esa amistad. Así que te voy a mandar mensajitos, Matías, ¿ah? Me respondes. Con todo, participante cosío. Vamos ahí. Participante bribio. Muy buenas noches. Buenas noches, jurado. Buenas noches, Feláez. Buenas noches a todos en sus casas. Compañeros. Nada, una noche especial, una noche distinta. Pero feliz de que sea justamente con Emiliano y Juan Carlos, porque más allá de la competencia, más allá de que uno se va a ir esta noche, creo que la vamos a pasar bien. Creo que eso trata este programa también. De venir a pasarla bien. Fundamentalmente de eso. A disfrutar. Esta es una competencia, pero es una sana competencia, aunque se den trillado. Yo creo que nos hemos convertido, como tú bien mencionas, en amigos. Una vez que termine este programa, estoy seguro que vamos a seguir en comunicación. Y pase lo que pase esta noche, hoy día vamos a disfrutar y pasarla bien. Pase lo que pase esta noche, nos vamos a divertir y vamos a disfrutar entre amigos. Qué bonito. Con todo, señores. Buena suerte. Y ahora sí, dicho esto, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a nuestros amos, señores, guardianes de esta cocina, pero también los que serán los verdugos de uno de ustedes esta noche. Maestro Boquio, muy buena noche. Bienvenido, bienvenido, jurados. Buenas noches, buenas noches con todos. Estoy súper contento de estar acá, de poder verlos a ustedes tres, que son de los participantes que más han evolucionado en la competencia, en diferentes cosas. Hoy me gustaría decirles que es un día de demostrar lo aprendido, pero hoy va a ser un día de mucho aprendizaje también. Van a trabajar con elementos que probablemente nunca han trabajado antes, pero con conceptos que ya deberían tener un poco claros. Así que creo que les va a ir bien. Todo, todo van a calificar. Limpieza, corte, orden, estrategia, sazón, mamacita mía. Justo quería hablar hoy y enfocarme en los pericotitos. Ustedes saben que muchos niños siguen este programa, hay muchos niños viéndolos y ustedes son el ejemplo a seguir de esos niños. Y qué bonito, Matías, lo que dijiste el día de hoy sobre la competencia sana, sobre la amistad que se ha creado. Pero otro ejemplo que ustedes están dando a los niños es que en un momento difícil como el de hoy, hay que entregarlo todo, pero sobre todo con la mejor actitud. Hoy es una noche de eliminación, pero hoy ustedes van a luchar con la mejor actitud. Y así se vayan, lo van a dar todo. Así que vamos, chicos. Como diría el gran Francisco Bolognesi, hoy el que se va, se va, pero quemando hasta el último cartucho. ¿Cómo se siente usted? Muy agradecido, señor Peláez. Las palabras del señor Juan Carlos Rey de Castro resuenan en mí. Yo también pienso que la vida es un regalo y también creo que este programa es un regalo para los participantes. Especialmente en este minuto, porque en breves minutos este regalo les será arrebatado para siempre. Ah, bien, bien. Buenas horas. Gracias, gracias, gracias por tan bonita y tan sana reflexión, jurado Macías. Estoy seguro que una vez más nuestros participantes han recibido esa sana reflexión como una inyección en su moral, como una inyección de motivación. No hace falta más que verles. Miren, miren, miren esa motivación. Increíble, increíble. Lo importante es que hasta el último momento los regalos se disfruten. Bien, señores, ahora sí. Dicho esto, se acabaron las bromas, señores. Momento de hablar de lo que va a ocurrir el día de hoy. Tal y como les he adelantado, todo esto se decidirá con la tabla de eliminación. Verán que la tabla de eliminación se encuentra ahí, detrás de la estación de nuestros jurados, y tiene dos secciones. Una que dice primer plato, otra que dice segundo plato, y evidentemente tiene sus caras al otro lado. Muy bien, puntuaremos el primer plato con un puntaje del 1 al 5, es decir, cada jurado pondrá un puntaje del 1 al 5, y el segundo plato se puntuará con un puntaje del 1 al 10. El participante que menos puntos tenga al final de la noche será el participante que abandonará esta competencia para siempre, señores. Y ahora, sí, dicho esto, queridos jurados, por favor, díganos, ¿cuál será el primer plato de esta noche? El primer plato de esta noche pertenece al maravilloso y nunca bien ponderado arte de la charcutería. Es un plato que creo que los peruanos amamos. Se le confunde con el relleno, pero no es lo mismo. Y se trata de unas deliciosas morcillas. ¡Morcilla desde cero! ¡Uy! Esta cosa va a estar difícil. Hoy vamos a trabajar estas morcillas con sangre de cerdo, que ya las tienen en las refris, en unos bols. Van a utilizar guantes para esto, o como ustedes prefieran las manos bien lavadas, yo les sugiero que utilicen los guantes. Tienen en unos bols coágulos y también un poco de sangre líquida. Van a utilizar la totalidad de la sangre de cerdo. Van a hacer un picadillo con los siguientes ingredientes. Cebolla roja, hierbabuena, perejil, orégano fresco, culantro y ajo. Van a picar todas estas hierbitas y esta cebolla, pero necesitamos una cantidad abundante, porque necesitamos no solamente como para un aderecito, sino una buena cantidad, como un bowl mediano totalmente lleno de ese picadillo, para que lo puedan mezclar con la sangre. También le vamos a agregar un poquito de ají amarillo picado, todo en brunoise. Con los guantes los vamos a mezclar bien, deshacemos los coágulos que tenemos, los coágulos grandes, y hacemos la mezcla lo más homogénea posible. La mezclamos, la mezclamos muy bien hasta que esté todo bien junto. Vamos a sazonar con sal, pimienta y le podrían echar un poquitito de comino, casi nada, solamente para darle un toque. Mezclamos bien y luego van a tener unas tripas de cerdo, que también están en la refrigeradora, que ya están limpias, todo procesadas, van a meter toda esta mezcla de la sangre con el picadillo dentro de una manga pastelera. Van a rellenar estas tripitas como si fueran chorizos, amarran del mismo tamaño de un choricito y las vamos a llevar a cocción en agua hirviendo por unos 10 a 12 minutos. ¿Cómo se van a dar cuenta que las morcillas ya están totalmente cocidas? Con la ayuda de un mundadiente van a picar al centro de la morcilla, retiran, y si sale totalmente limpio el mundadiente es que ya está cocido, si no sale con nada de sangre. Una vez que esté cocida, la vamos a cortar en rodajas gruesas y les vamos a dar una sellada final en la sartén con un poquito de aceite. Sellamos bien y las vamos a servir en un pan francés con un poco de salsa criolla. Y listo, ustedes decidan si sellan el pan para hacerlo un poquito más crocantito, que podría ser un plus también. Tomen decisiones. ¡Qué rico! Como yo soy parrillero, me encantan las morcillas. El tema es que nunca he hecho una morcilla desde la tripa. Caballeros, atentos a la información importante. Para la preparación de cuatro unidades de morcilla, señores, vamos a tener exactamente 80 minutos. 80 minutos, tiempo más que de sobra. ¿Qué pasa, señor Brivio? ¿Qué pasa? Es que siempre nos dicen tiempo de sobra y siempre nos falta tiempo. Señor, ¿cuándo usted no ha terminado una receta? Dígame una vez que usted no haya terminado una receta en el tiempo. No ha pasado, pero no quita que llegue estresado a ese plato. Bueno, bueno, es una competencia, señor. Diga usted, señor Cosío. 80 minutos. ¿Va a haber jueguitos? No, señor. No va a haber jueguito en el primer plato. Pero en el segundo plato va a haber jueguito. Señor Brivio, si usted quiere, no juegue el jueguito. Pero le digo que este juego, concretamente, les va a sumar puntos. Se llama, ahora sí quiere jugar, la trivia del gran chef, señores. Así que prepárense. Tendrán que demostrar cuánto conocen las recetas del programa. Y los ingredientes que hemos ido utilizando hasta la fecha. Así que refresquen su memoria, porque eso les va a dar puntos en la tabla final. Ojito, ojito. Y ahora sí.